Muy buen día a todas las madres espirituales. Hace algunos días me encontré una oración muy hermosa escrita por Santa Teresita, el niño Jesús, que es una santa, que fue una madre espiritual porque siempre estuvo rezando por los sacerdotes, por los seminaristas, por la iglesia. Y es una oración por los futuros sacerdotes que les quiero compartir y quizás si nos queda tiempo también después comentar. Dice, Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra en la obra divina de salvar a las almas, protege a tus futuros sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin manchas sus manos que serán consagradas, que a diario tocarán tu sagrado cuerpo. Y conserva puros sus labios, pronto teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, que serán marcados con el sello sublime del sacerdocio. Y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su vida consagrada y futuro ministerio, obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Le pedimos al sagrado corazón de Jesús que mantenga protegidos a los sacerdotes, que les haga entrar en su corazón. Y nosotros sabemos bien que solamente los humildes, los sencillos, los mansuetos, los que toman la cruz de Cristo son capaces de poder entrar en ese corazón. Vamos a pedir esa gracia por los hijos espirituales, por los sacerdotes, por sus familiares también, para que estos sacerdotes también pues realicen esa obra de salvar a las almas, esa obra divina, porque viene de Dios. Y yo creo que es aquí donde también es un poco la misión del sacerdote, capaz de glorificar a Dios y de salvar a las almas. Por eso también Jesucristo era su gran misión. Y pedimos también que conserve esas manos puras, sin mancha, porque van a tocar ese cuerpo, esa de Jesucristo en la Eucaristía, esa preciosísima sangre también que nos salva, que nos redime, que nos limpia, que nos purifica. Y vamos a pedirle para que mantenga esos corazones también puros, para que se asemejen cada día más al corazón puro de Jesucristo, nuestro Señor, el corazón humilde. Vamos a pedir por todos los hijos espirituales, por los familiares, por sus hijos, por sus nietos, para que el sagrado corazón de Jesús nos mantenga cercanos a Él y podamos realmente pues transformarnos en su corazón. Les envío mi bendición sacerdotal en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres espirituales para la santificación de los sacerdotes.